Lo que nos caracteriza como seres vivos es la capacidad de hacer tres cosas nutrirnos, relacionarnos y reproducirnos y lo que nos caracteriza como seres humanos es la capacidad de saber hacer patatas fritas Si te fijas bien, todo lo que comemos son animales, plantas, hongos, seres vivos en general y esto es porque los seres humanos no tenemos la capacidad de transformar la materia inorgánica en orgánica como sí que hacen las plantas por lo tanto necesitamos incorporar directamente materia orgánica en nuestra dieta Esto significa que los seres humanos somos heterótrofos La gracia de esto es que la nutrición no solo tiene que ver con esta parte que es la más típica de ingerir la materia orgánica Realmente para que todo el proceso de nutrición esté completo necesitamos obtener otra cosa, energía Así que en líneas generales nosotros nos alimentamos Es decir, ingerimos alimentos y los digerimos para extraer sus nutrientes que son los componentes que les sirven a nuestras células Estos componentes son los que después mediante unos procesos concretos que se dan dentro de la célula nos da la energía que necesitamos Y es que aquí ya tenemos que hacer el primer apunte Porque cuando hablamos de nutrición no es algo que se quede en yo como y como yo he comido pues ya está, mi cuerpo es alimentado No La nutrición en última instancia es dar de comer a todas y cada una de las células del cuerpo Por tanto, el proceso de nutrición no solo tiene que ver con el aparato digestivo Tiene que ver con todos los aparatos implicados en este proceso Por tanto, alimentación y nutrición no son lo mismo Una persona puede estar bien alimentada si ha comido muchos alimentos Pero puede ser que esté mal nutrida si los alimentos no contenían todos los nutrientes necesarios para que su cuerpo lleve a cabo todas las funciones vitales O si hay algún problema en el proceso que impida la absorción de alguno de estos nutrientes como puede pasar en algunas enfermedades Así que los nutrientes son las sustancias químicas que tienen que llegar a cada una de las células porque son las que les sirven Los nutrientes es verdad que tienen varias funciones pero en líneas generales lo que hacen es ayudarnos a que nuestro cuerpo funcione Y evidentemente para que esto pase primero hemos tenido que digerir el alimento ¿Todos los alimentos tienen todos los nutrientes? No Es verdad que hay alimentos que contienen muchos nutrientes y otros que no tanto pero la cuestión es que para estar bien alimentados no nos sirve con comer cuatro cosas contadas Por eso es tan importante tener una dieta variada y equilibrada porque cada uno de los alimentos que ingerimos nos aporta unos nutrientes en concreto Al final digamos que nutrirse es como jugar al trivial La partida te puede ir más o menos bien si tienes muchos quesitos pero no lo habrás hecho perfecto hasta que no los tengas todos Así que vamos a ver qué quesito del trivial sería cada uno de los nutrientes que necesitamos para vivir Uno de los nutrientes que necesitamos incorporar en nuestra dieta es el agua o el quesito azul Este es el quesito de geografía ¿Por qué? Porque igual que ocurre en el planeta Tierra el agua es el componente más abundante en los seres humanos Tenemos que tener en cuenta que hay algunos alimentos que tienen bastante cantidad de agua como la fruta y la verdura Así que si eres como yo de estos que les cuesta beber la cantidad recomendada de agua diaria siempre puedes hacer el truco de comer fruta y ya está O sea, pero no solo fruta, ¿sabes? O sea, algo de agua hay que beber No me seáis de los que solo beben Coca-Cola, por favor El agua es vital para nuestro cuerpo Regula la temperatura Transporta sustancias Ayuda a eliminar los componentes de desecho Es el medio en el que se dan la mayoría de reacciones químicas del cuerpo Es que genial El agua es uno de los dos nutrientes inorgánicos que necesitamos Es decir, de esos que no están hechos en base a carbono El otro son las sales minerales Que no podían ser otro porque el quesito naranja los deportes Las sales minerales las encontramos en muchísimos alimentos Sobre todo en frutas y verduras Y son muy importantes para el organismo Tanto para reacciones químicas como para la estructura Por ejemplo, el calcio forma parte de los huesos El flúor forma parte de los dientes, etc Luego, por otra parte, si nos adentramos en los nutrientes orgánicos Vemos que hay cuatro Y vamos a empezar con las vitaminas Porque son las grandes olvidadas ¿Por qué? Pues porque no tienen una función energética Solo tienen función reguladora Es decir, que participan en muchas de las reacciones que se dan en el organismo Y aunque es verdad que no necesitamos ingerirlas en grandes cantidades Son súper importantes para algunos procesos del cuerpo Como la digestión o el crecimiento Serían el quesito verde Porque abundan en la naturaleza Sobre todo en frutas y verduras Y me diréis ¿Qué pesada con las frutas y las verduras? Ya, pero es que hay que comer muchas por algo Otro de los nutrientes orgánicos serían los glúcidos Que tienen que ser sí o sí el quesito de espectáculos Los glúcidos o hidratos de carbono Son los nutrientes más abundantes de origen vegetal Si pensamos en pizzas, donuts, pasta, etc La mayoría los hacemos con harina de trigo Hay muchos ejemplos de glúcidos La glucosa, el almidón, la fructosa Pueden ser simples Que se llaman monosacáridos Es decir, son solo un anillo químico O pueden ser agrupaciones de estos monosacáridos Si van de dos en dos se llaman disacáridos Y si son muchos se llaman polisacáridos Los glúcidos o hidratos de carbono tienen dos funciones Por un lado tienen función energética Es decir, que nos aportan energía en el momento de la nutrición Y por otro lado pueden tener funciones estructurales Es decir, que se agruparían y formarían parte de la estructura Como pasa en algunas partes celulares, vegetales En el caso de la celulosa Y luego me quedan el quesito de arte y literatura Y el de historia Que no sé cómo relacionarlos con los lípidos y las proteínas Así que lo voy a hacer a lo random, ¿vale? Las proteínas, que por algún motivo van a ser el quesito marrón Son unas moléculas bastante grandes Determinan la forma y la estructura de las células Y participan en procesos vitales Cada proteína es específica de una función Y por tanto se une a moléculas distintas De esta manera podemos encontrar proteínas Que se encargan de defendernos ante agentes externos De participar en la contracción de los músculos De actuar como reserva de energía De formar parte de la estructura de las células Y una larga lista Y en cuanto a la dieta Es verdad que las proteínas las podemos encontrar Tanto de origen vegetal como de origen animal Y así en resumen Que son unas moléculas bastante tochas Y su aporte de energía es considerablemente grande Y por último, como último quesito El amarillo tendríamos los lípidos Que comúnmente asociamos con las grasas Que aunque es verdad que suelen tener mala fama Tienen funciones realmente importantes Una de estas funciones sería la que se relaciona Con el tejido adiposo Es decir, la grasa que se acumula debajo de la piel Esta grasa no es más que una reserva de energía Bastante grande que tiene nuestro cuerpo Para momentos difíciles Y además ayuda a otros procesos vitales Como por ejemplo regular la temperatura corporal Aparte también tienen función reguladora Y forman parte de algunas zonas de las células Como por ejemplo la membrana La manera en la que las introducimos en nuestra dieta Es gracias a las grasas animales O las vegetales, las dos Y en cuanto a la mala fama que tienen las grasas Los ácidos grasos que realmente son perjudiciales Cuando se comen en exceso Son los ácidos grasos saturados Mientras que los insaturados Como por ejemplo el omega 3 Se suelen asociar más con beneficios Y estos serían todos los quesitos En una nutrición correcta Ingeriríamos las cantidades recomendadas De cada uno de los nutrientes Y para ello pues podemos utilizar guías Bastante conocidas Como son la pirámide de la alimentación O una rueda de los alimentos Lo que hay que tener en cuenta sobre todo Es que la dieta sea equilibrada y variada Y yo creo que una de las cosas que quiero Que quede más clara en este vídeo Es que cualquier dieta que modifique Una de estas dos características Tiene que estar supervisada por un profesional Porque internet está lleno de dietas milagro Que supuestamente tienen muchos beneficios Y al final suponen un esfuerzo psicológico enorme Y lo único que acaban haciendo es malnutrirnos Además de perjudicar nuestra salud Y amargarnos la existencia Además que una obsesión desmedida Por las dietas, las calorías, el peso y demás Pueden acabar en trastornos de la alimentación Que no son nada divertidos Ni para la persona que lo sufre Ni para la gente que está a su alrededor Así que si crees que necesitas una dieta Para aumentar o para disminuir tu peso Es correcto, no pasa nada Pero busca la ayuda de un profesional Si no puedes permitirte un nutricionista privado Siempre puedes acudir a tu médico de cabecera Donde seguro que te van a dar orientación Y algún plan a seguir Y bueno, con esto de un bizcocho Espero que hayáis aprendido Que alimentación, digestión y nutrición No son lo mismo Y que por mucho que los nutrientes Sean quesitos del trivial Con la alimentación por favor no se juega Si eso ha quedado claro Yo ya me doy por satisfecha por hoy Así que nos vemos pronto